Carnal, ¿sí o no? Oigan, ¿se acuerdan de esta canción? Lo voy a hacer rápido, porque ya nada más tenemos dos rolas, carnal, y ya viene el disco club. ¿Se acuerdan de esa rola? ¡Vaya, vaya! ¡Sala, venga! Para mi carnal Cerón, ¿qué anda acá, güey? ¡Vaya, vaya! Pero la tiene que bailar toda la banda, la tiene que bailar toda la banda, ¡eh, va! ¡Vaya, vaya! Pero vienen los nuevos de Tony May. ¡Váyanos! ¡Los nuevos de Tony May! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Este es lo nuevo de Tony May! ¡Sabroso! ¡Vaya, sí, Tomás! ¡Que vaya el tarzán por la chela! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Este es lo nuevo! ¡Vaya, vaya! Te quería y no volvería a ti, qué pena me diste saber que aún no quieres, que lloras, que sufres y mueres por él. Es el amor que suele vivir, te atrapa y nubla la razón, que niña te abandona y sufre el corazón, que parte mil pedazos a Don Cruz. Es el amor que suele vivir, te atrapa y nubla la razón, que niña te abandona y sufre el corazón, que parte mil pedazos a Don Cruz. Es el amor, es el amor que nos escapa en el aire, es inevitable, hoy te toca perder. Ya no llores, tu ausencia, mírame que tú, aún sigo aquí. ¡Sabroso papi! ¡Venga! ¡Y como la baila! ¡Vaya, vaya! ¡Selphi! ¡Toni Bess! ¡Y sus piratas! ¡Los piratas! ¿Dónde andas bailón? ¿Dónde andas bailón? ¡El de las chamarras perrotas! ¿Cómo dice papi? Que ese pano, él no te merece, se ha ido con ella y te dejó así. Él tiene sus hijos, tiene otra familia, no la dejaría por estar contigo y hacerte feliz. ¡Qué pena me dijiste saber que aún lo quieres, que lloras, que sufre y mueres con él! Es el amor, que suele vivir, te atrapa y nubla la razón. ¡Toni Bess! ¡Toni Bess! Es el amor, que suele vivir, te atrapa y nubla la razón. Tus niñas te abandonan, sufre el corazón. ¡Oye, qué sabor! ¡Para que mil pedazos! Todas mis bandas de Tlachicumbia. ¡Toni Bess! 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 ¡Toni Bess!